El asalto en la Galería Cristal de la Avenida Valparaíso en Viña del Mar, donde cuatro individuos con máscaras y armas de fuego irrumpieron, ha causado preocupación. La Embajada de EU emitió una alerta de seguridad mencionando altos índices de delincuencia en Valparaíso y Viña del Mar. El diputado Andrés Celis expresó su inquietud, cuestionando la gestión de la alcaldesa Macarena Ripamonti y afirmando que el centro de Viña del Mar se ha vuelto peligroso y desprotegido. El parlamentario considera que este incidente demuestra que los delincuentes no temen a nada y que la Avenida Valparaíso carece de ley.